El análisis que hace Amado Otro, a reflexionar con relación a lo que es también nuestra República Dominicana. Aquí hay cierta dosis de racismo. Y eso, estamos lejos de Estados Unidos. Y tenemos al negro detrás de la oreja. Y a veces nos creemos los blancos. Entonces, ¿qué será en Estados Unidos? Una nación creada por nórdicos, normandos, anglosajones. Y luego, ustedes conocen la historia de cómo fueron entonces la fuerza laboral negra para las cosechas de algodones y otras tantas actividades que se daban. Para ponerlo bonito, Amado, ¿verdad? Sí. Amado, Amado. Bien. Hoy quiero compartir con ustedes un video de una diputada de ASO. ¿Qué sucedió en la Cámara de Diputados? La diputada Yudelca de las Rosas. Simplemente lo que da es pena de cómo se ha cualquerizado esta sala de diputados tan solemne y tan honorables. Y se ha llegado a estos límites. Pero trae de entre manos algunos mensajes que es bueno compartir con ustedes. Lo he considerado necesario. Yo quiero que me le den audio a eso. Por favor. Chiquitito. 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 Por eso me gané la emergencia, comprándome mi equipo, chiquitito. Pero el pueblo está conmigo, chiquito. Chiquitito. 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 Ahí nosotros podemos ver una expresión que envuelve un interés particular. Pero está... Fulvio. Fulvio. Sí. Ella emitió unas declaraciones donde informa a lo que ella se refería, que aún con todos los equipos que van a comprar el gobierno le van a dar la pela. Ella, el video está ahí en las redes. Sí, porque es bueno aclarar que ella es diputada de la Fuerza del Pueblo. Ella era del PLD y renunció y entonces es del grupo de Leónel Fernández, la Fuerza del Pueblo. Sí, sí, pero el problema, el enfoque que yo le quiero dar casualmente es ese, que es un asunto de salud que estamos tratando con el pueblo. Un estado de emergencia dentro de una pandemia se sobreentiende que viene dado por análisis científicos, viene dado por asuntos de cuidar y preservar la salud del pueblo, que es una responsabilidad del Estado. En este caso, directamente del presidente que nos está gobernando en estos momentos. Entonces, viéndolo de esta manera tan simple, de que esto conlleve a tener recursos de parte del Estado para usarlo para el candidato oficialista o para candidaturas, o viéndolo de la otra manera, que lo puedan usar también estas condiciones para facilitar, captar adeptos para una determinada candidatura. Eso es simplemente salir de la parte humana, romper los cánones humanos de la importancia de la salud. Por un lado, Albuquerque señala en uno de sus tweets, que quiero compartirlo con ustedes, que los 40 mil millones de pesos que fueron tomados de la AFP, que le pertenecen a los trabajadores en calidad del préstamo, van a ser usados como activos para la campaña oficialista. Eso dice Albuquerque. Y por otro lado, yo quiero, si la producción lo tiene, que lo pueda poner, por favor, que lo envíe también. Por otro lado, están también las condiciones que habla del Estado de emergencia. Eso no, yo quiero la declaración de Albuquerque. En el tweet. En el tweet, sí. Lo que él dijo, lo que él dijo. Que 40 mil millones de la AFP para financiar campaña de Gonzalo Castillo. 40 mil millones de la AFP. Ustedes saben el tema tan serio que se está tratando con relación a las exigencias de los trabajadores que lleva a Botello en la Cámara de Diputados de introducir ese tema en agenda. De que se pueda conocer y que los fondos de la AFP puedan darle parte de esos fondos a los trabajadores en estos momentos de pandemia. Hemos tratado aquí los pros y los contras y hemos tratado aquí también el peligro que trae con relación a lo que es la parte de la inflación. Entonces, esta forma tan alegre de ver estos temas tan importantes, tan delicados en lo que es la nación. Y uno se pregunta, este proceso que hemos vivido de inflación inmediato, donde hay demanda de servicios, que ha provocado alza de precios, donde hay alza de dólar, que ha provocado también alza de precios, alza de combustible y una carestía para el consumidor. Y también el poder adquisitivo de la moneda del peso se ha reducido. Lo que antes costaba 50 pesos, ahora el poder adquisitivo es 40 pesos. Porque usted tiene que cambiarlo del 60 por 1. Entonces, todas estas entramañas son peligrosas en un país que tiene que mantener la estabilidad. Y especialmente en estos momentos, porque atañe directamente al ser humano, atañe directamente al ciudadano dominicano. En conclusión, yo creo que la parte política, en vez de ayudar en estos casos, de dirigir las acciones hacia enfrentar una pandemia, lo que hace es daño, lo que ha estado haciendo es daño, tanto de un lado como de otro. Se deben presentar soluciones, se deben presentar propuestas válidas, fuertes, firmes, pero tomando en cuenta a ese ser, a ese ciudadano dominicano. La propuesta de la unión, de la cumbre, son propuestas responsables, porque debemos de participar todos en las soluciones. Y el riesgo que el gobierno se coge al él solo ser el auspiciador de las iniciativas, él solo buscar las supuestas soluciones, él solo ser el actor principal, es un riesgo político que le está causando también un costo sumamente elevado. ¿Por qué? Porque las respuestas no han sido las más aconsejables, no han sido las más eficiencias. Es decir, que Leonel tenía razón cuando propuso el diálogo nacional para enfrentar todos juntos. Y se iban a despojar ahí, y se iban a limar muchas asperezas. Por eso le conviene a la oposición, dejenlo. Y Luis Abinader también lo hizo. Yo me oigo. Luis Abinader también. Por eso le conviene a la oposición que siga así todo. Le conviene a Abinader, le conviene a Lenel. Dejenlo que siga así. No. Si son tan malas las decisiones que ha tomado el gobierno, dejenlo que siga así porque le conviene a usted y al pueblo. Obviamente, claro. No, pero que se supone... Pero es el país primero. Es que no han pensado en el país. Eso es lo que la oposición plantea, Fulvio, ¿cierto? O sea, no es un asunto político, sino de interés nacional. A ver, por favor. A ver, por político. Pero que él está diciendo... Como está saliendo bien la cosa, ellos quieren que le den un chingue de ese pastel. Tenemos una llamadita, muchachos. Buenos días. No, 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 no. No es un asunto político. Fulvio, tenemos una llamadita para que ya concluyas, si te parece. Sí, sí. Buenos días. Buen día. Yo quiero hacer una nueva preguntita porque usted me ayuden a calcular todo lo que están ahí, menos Fulvio, porque Fulvio no me va a ayudar a calcular. Fiquio denunció... No, no, pero espera un momentito. ¿Cómo fue lo que usted dijo que Fulvio no qué? Que no me va a ayudar. Ah, porque pensaba que usted... No, no me va a ayudar a calcular. Ustedes sí me pueden ayudar a calcular. Ah. Cuando Fiquio llegó, es más no lo que habla. Cuando Fiquio llegó, denunció que del presupuesto del ayuntamiento estaba en cuarenta y pico millones. ¿Es así o no es así? Sí, pero... Ok, espérate, espérate, espérate un segundito, para que me ayude a calcular. Ok. Él justificó que no era un desastre que había, sino que según la gente no había pagado en la pandemia, porque la mayoría estaba cerrado, esos cuarenta y pico millones, creo que cuarenta y dos, cuarenta y tres, faltaban por eso porque la gente no había pagado. Cuando él habló de eso, la epidemia tenía un mes y seis días que habían cerrado. Entonces, la pregunta es, calculando, pues yo calculo más muchas veces, si en un mes y seis días se habían dejado de pagar del pueblo cuarenta y pico millones, pues entonces, ¿entran cuarenta y pico millones todos los meses? Bueno, no, no, no. Pero, pues explíqueme. Te lo voy a explicar. No, no. Te lo voy a explicar. Julio, miren lo que pasa. Fiquio se adelantó al tiempo y no debió de tocar ese tema porque fue un error. No sé quién fue que se lo dijo que lo hiciera. Porque él no puede proyectar de que no va a haber una recaudación. Ya después que se abra definitivamente puede recuperarse esos ingresos propios que son los que nosotros pagamos aquí en el ayuntamiento. Pero, de hecho, el ayuntamiento recibe veinte millones y pico, veintiuno, veintidós, no sé, fijo, del Estado Dominicano, que es el presupuesto de la Nación. Eso está ahí. De lo que él no va a tener y se proyecta que serían unos cuarenta y cinco millones al año porque no ha habido la recaudación este año producto de la pandemia. Es un error porque ha puesto a confundir a la gente para justificar de cosas que él no va a poder decir qué hacer. Ahorita, cuando él estuvo en la entrevista, también yo digo que comete un error con justificar que las obras ya en curso del presupuesto participativo que le hizo la pregunta a Fulvio y que yo había denunciado, que iba a ver y que le iba a dar continuidad. Pero, lamentablemente, él tiene obligación que darle continuidad. La va a parar. Si la para para hacer otras obras, va a ser un problema. Fulvio, concluye, porque tenemos que ir a la pausa. Aquí lo importante es el pueblo dominicano. Tener un estado de emergencia para que el candidato oficialista salga de noche a hacer campaña y los opositores tienen que estar cerrados en la casa y el pueblo cerrado en la casa, escuchando por televisión y todos los medios miles de anuncios de más de siete mil millones de pesos en publicidad, metiéndole en la cabeza a San Gonzalo que el Papa lo va a beatificar. Entonces, es una lucha totalmente desigual. Pero ustedes lo aprobaron. Sí, y si el estado de emergencia es simplemente para mantener a la persona en la casa, el presidente por decreto puede mandar a cerrar todos los dietrín, todos los lugares, restaurantes, bebederas, ricotecas y todas esas cosas. La misma ley de salud. Que no tiene ningún sentido. Entonces, la otra parte, lo que se ha demostrado con el estado de emergencia es un aprovechamiento total de las negociaciones ilícitas que se han hecho desde el estado y permitida por los funcionarios y todavía no hay ningún caso sancionado. Y vamos a negociar 150 mil quintales de ajo. Bien, Fulvio, muchísimas gracias. Simplemente, concluyendo, están negociando con la inteligencia del pueblo. Muy bien, muchísimas gracias, Fulvio.